Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno ahora les voy a hablar de el italiano, el joven italiano Antonio Giovinazzi porque así es la gran esperanza italiana de la Fórmula 1 bueno, el corredor italiano es una de las grandes promesas de la marca Ferrari en la Fórmula 1 y aunque ya debutó la Fórmula 1, eso fue precisamente el año pasado está todavía a la espera de una oportunidad para ser piloto titular la cual podría llegar esta próxima temporada en 2019 y bueno, ahora vamos a hablar un poco de esto bueno, la llegada de jóvenes pilotos a la Fórmula 1 que obtienen resultados positivos cada vez da más esperanza a otros pilotos que van luchando por conseguir un asiento en la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, como sabemos uno de estos diamantes brutos es precisamente Antonio Giovinazzi el italiano, recordemos, llegó a la órbita de Ferrari en 2017 cuando firmó como tercer piloto y debutando en una carrera oficial el mismo año, precisamente en 2017 ahora, como sabemos, es piloto reserva del conjunto suizo Sauber y de Ferrari también y ha participado en todos los test de la temporada pero el recorrido del piloto italiano no está exento de grandes logros hasta su llegada a la Fórmula 1 y espera que pronto sea su oportunidad para disputar una temporada completa tal vez el próximo año lo haga, pero bueno como sabemos, fue un rotundo éxito su debut en categoría de monoplazas en 2012 participó en la Fórmula pilota china con el equipo Eurasia Motorsport consiguiendo 6 victorias y 13 subidas al podio que contribuyeron a que el italiano ganara su primer campeonato ganara en su primer año su primer campeonato también bueno, no pudo repetir el resultado al año siguiente cuando dio el salto a la Fórmula 13 europea donde solo consiguió 2 victorias pero que le hicieron terminar segundo en la Fórmula 3 británica en 2014 en 2014 fichó por un equipo llamado Carlin y continuó compitiendo en la ya mencionada Fórmula 13 europea con 2 discretas victorias en 33 carreras su mejor resultado en la competición llegaría al año siguiente cuando con 6 carreras ganadas y 20 podios terminó siendo el subcampeón ese mismo año se alzó con la victoria del Máster de Fórmula 3 y bueno, su última temporada completa fue en el año 2016 cuando llegó a la GP12 a manos del equipo Prema Prema Racing y consiguió 5 triunfos y 8 subidas al podio quedando subcampeón de esta competición además ese mismo año disputó una carrera en la europea alemán series y 2 carreras del mundial de resistencia con el equipo Extreme Speed Motorsport en la categoría del MP2 donde se subió solo una vez al podio bueno, su oportunidad para estar en la Fórmula 1 fue en el año 2017 es decir, hace ya un año firmó como tercer piloto del equipo Ferrari y ya en pretemporada se vio, apareció en Sauber tuvo la oportunidad de correr las dos primeras carreras de dicha temporada de la Fórmula 1 con Sauber en sustitución del alemán Pascal Berlein quien recordemos tuvo un fuerte accidente disputando la edición de aquel año de la Race of Champions en Australia en Australia terminó la carrera en el décimo segundo lugar quiero decir y en China sufrió un accidente que lo dejó, que lo obligó a quedar fuera de carrera tras ello disputó algunos entrenamientos libres con el equipo Haas bueno, esta temporada es piloto reserva del equipo Sauber y se ha subido al monoplaza de la escudería Ferrari en los últimos test de la pretemporada de este año en los test post gran premio de Barcelona y también en los post gran premio de Hungría en estos últimos piloto los dos días uno con el equipo Ferrari y otro con el suizo Sauber bueno, aparte de permitirle de permitir a él disfrutar de los test de pretemporada y de mitad de temporada Ferrari apuesta por su piloto confiándole en el equipo AF Course dejando disputar las 24 horas de Le Mans este año esta edición en la que terminó en la que terminó quinto en su categoría y bueno y este piloto italiano aún espera su oportunidad para ser titular en la Fórmula 1 y podría darse el caso de que finalmente, bueno en caso de que el Monegasco Charles Leclerc se suba a Ferrari el próximo año pudiendo sustituir a dicho piloto en Sauber o también se decía se decía contar con él en el equipo Haas y bueno vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido adiós camifuera chao y con el equipo de Faas y con el equipo de Faas